¡Buenos días grupo! Hoy vamos a ver los primeros 6.000 kilómetros con mi EFANT TIGER. Bueno, 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 pues esta semana os quiero enseñar mi propia moto, la EFANT TIGER. Como muchos ya sabéis, yo soy propietario de esta moto desde hace más o menos unos 9 meses. Y aprovechando que va a cumplir 6.000 kilómetros, he pensado hacerle un vídeo y contaros las cosas buenas y cosas no tan buenas que tiene esta moto. Lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado de esta moto. Lo que cambiaría o lo que es imposible cambiar en esta moto. Buen al lío que me disipo. Y para celebrar estos 6.000 kilómetros, quiero hacer un vídeo muy especial. Y es que en cuanto cierre la tienda, voy a coger desde aquí, desde el Puente de Vallecas, la calle Los Mesejo 14, donde está Ecomobility Madrid, y me voy a ir hasta el Monasterio del Escorial, ida y vuelta, sin cargar esta EFANT TIGER. ¿Llegaré? ¿No llegaré? Espero llegar, porque si no, la voy a liar bien parda a acompañarme. Bueno, pues vamos a empezar, y lo primero que tenemos que hacer, poner el trip a cero. Encendemos la moto. Y como veis, marca 66,7. ¿Qué debemos hacer para poner el trip a cero? Pues pulsar el botón de ráfagas a intervalos de un segundo cinco veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Pam! ¡It's magic! Y como ya os habréis dado cuenta, mi moto tiene cositas muy distintas a la Tiger original. Ahora os voy contando un poquito, no seáis impacientes. Pues comenzamos la rutita. Como veis, hoy es un día súper soleado, 24 graditos y un poquito de aire. En el GPS me marca unos 60 kilómetros hasta el Monasterio. Madre mía, va a estar justete, porque sinceramente no pienso hacer ningún tipo de conducción eficiente. Voy a ir normal y corriente, como si fuera con una moto de combustión. El trayecto, pues atravesaremos Madrid un poquito hasta llegar a una vía rápida y que me lleve a una carretera secundaria, la M505, que me encanta. Tiene un tramito de unos 8 o 10 kilómetros de curvas. Estupendos para poder probar el chasis de esta Tiger. De la Tiger lo que más me gusta, su agilidad. Esta moto tiene unos cambios de dirección súper rápidos. Me encanta que el peso esté todo abajo, porque hace que sea muy muy ágil en carreteras de curvas. No es una moto pesada para nada, por lo tanto, los frenos, una vez que los domas, sinceramente, van genial. Esta moto se clava sí o sí. La amortiguación después de pasar por las maravillosas manos de Dieguito. ¡Qué cambio! Esta moto con unos ISS atrás y ese líquido que me cambió delantero, hacen que la moto vaya súper en la línea. Eliminan toda sensación de flotabilidad al pasar por baches o por líneas de pasos de cebra. Eliminan toda sensación de flotabilidad al pasar. Estupendos para poder probar el perno más peligros y que los rem게 further están encontrando. ¡Suscríbete al canal! 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 comentarios todos los propietarios de la Tiger a ver qué kilometraje máximo habéis sacado a este bicho. Yo personalmente lo máximo que le he hecho han sido 145 kilómetros en un consumo mixto. No llegué a descargar del todo la batería. Todavía estaba en unos 68 y pico casi 69 voltios. Y aprovecho este vídeo también para poder comentaros mis experiencias después de 6.000 kilómetros de uso con mi Fan Tiger. Yo personalmente he tenido sólo un problema con esta moto y ha sido el sensor de la pata de cabra. Sinceramente creo que ha sido más problema mío que de la moto. Tengo la fea costumbre de poner la pata de cabra y quedarme montado en la moto apoyando todo mi peso en ella. Por lo tanto la estoy forzando y me he cargado el sensor de la pata de cabra. Así que chicos si lo hacéis tenerlo en cuenta en esta moto y en cualquiera. Con la pata de cabra mejor no subiros. Mejor poner el caballete como ahora y así podréis montaros en la moto sin que pase nada. Aparte de ese pequeño problema que serían como 20 euros si hubiera tenido que pagarlo yo y encima se hizo cargo la garantía. No he tenido ningún problema con esta moto. Lo único que he tenido han sido satisfacciones. Todos los días que salgo con esta moto me alegro de haberla comprado. Es como un teléfono móvil para mí. Yo la enchufo por la noche y por la mañana está al 100. Me da igual haber gastado un 40, un 50, un 20 o un 80. Yo por las noches la enchufo y salgo al 100% y todas las mañanas me olvido. Ni gasolineras, ni aceites, ni ningún tipo de chorradas de las motos de combustión. Ya que esta moto el único mantenimiento que tiene es ir a la revisión cada 6.000 kilómetros o al año. Te vas a Ecomovility Madrid, te vas un ratito a ver al dieguito, echas unas risas y en ese rato te revisan la moto. Y encima estas motos de principio a fin, por ejemplo en Ecomovility Madrid, todas las revisiones salen a 42 euros con 50. Sinceramente yo que vengo del mundo de la moto, ese precio es irrisorio por mantener la fabulosa garantía que te trae esta batería de 8 años u 80.000 kilómetros. Eso ahora mismo no te lo ofrece nadie. Ahora os voy a contar un poquito lo que más me gusta y menos me gusta de la Tiger. Empecemos dándole caña, voy a decir lo que menos me gusta de esta moto. Esta moto de serie, para mí personalmente, tiene una amortiguación un poco dura. Por lo tanto, yo se la llevaría a Dieguito, en Ecomovility Madrid, que te cambien el líquido de suspensión delantera y te pones atrás unos amortiguadores ISS y más menos esas dos cosas rondarán los 200, 200 pocos euros y la moto cambia radicalmente. Segunda cosa que cambiaría sí o sí, las ruedas. Esta es Kenda, en seco, súper ok. No tengo ninguna crítica sobre ellas, pero en mojado no son especialmente buenas. Entonces, lo que recomiendo, pon unas ruedas de calidad, Dunlop, Pirelli, Michelin, las que más te agraden a ti. Las cosas que más me gustan de la Tiger, para mí personalmente, toda la electrónica. Y en la electrónica voy a incluir motor, controladora y baterías. Creo que ahora mismo en el mercado pocas motos te van a ofrecer tanto y sobre todo, toda la gama de fan se distingue, sobre todo en las otras motos low cost, en su potencia de salida. Estas motos tienen un tirón súper, súper interesante. Y si no lo creéis, ir a probarlas. Así es que no me hagáis caso, probarlo en vuestras carnes y poner en los comentarios qué os ha parecido cualquier moto de la gama de fan. Lo siguiente que más me gusta de esta Tiger, pues evidentemente os habéis dado cuenta, ¿no? La personalización que le puedes hacer a esta moto. A mí me encanta llevar algo que no lleve todo el mundo. Por lo tanto, la Tiger fue fundamental el tener tantos accesorios disponibles para poder ponerle y personalizarla un poquito más a mi gusto. Todo esto que veis son accesorios compatibles con la Yamaha N-Max de 2019. Por lo tanto, ya sabéis, si queréis todos estos accesorios, buscad por internet Yamaha N-Max accesorios y hartaros. Y compraros los que más os gusten, ¿no, hombre? Y si no quieres complicarte buscando accesorios por internet, todos estos accesorios te los pueden vender en Ecomobility Madrid. ¿Te ha gustado la Tiger? ¿Quieres probarla? Ven a Ecomobility Madrid, a la calle Los Mesejo 14. Y Dieguito, o yo mismo, te la dejaremos encantados para que te des una vueltecita y compruebes las ventajas de las motos eléctricas. Ahora, te lo advierto, en el momento en el que pongas el culo, en una de estas Tiger, estás perdido, porque las motos eléctricas enamoran. ¿Qué pasa, perretos? ¿Estáis a gustet en la moto? ¿Os venís conmigo a currar? Venga, que cerramos y nos vamos. ¡Hoy! ¡Hoy!